Continuamos con las que lunes, que lindo lunes. Increíble. Vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Actualmente se desempeña en Belgrano, pero ha jugado en varios equipos de la provincia y del país. Es un goleador nato y su presente lo encuentra peleando por la clasificación y el ascenso en la Federal A. Recibimos a Matías Benítez. ¡Bravo! Adelante, bienvenido Mati. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te invito a sentarte. Bueno, ¿estás muy contento? Sí, la verdad que muy contento de haber venido acá, por supuesto. ¡Ay, pero qué apropiado! Un aplauso. Eso es un buen invitado. Yo creo que es el primer invitado que hizo una cosa. ¿Qué querés que te diga? Nadie la pasa bien. Y ya te tenemos algo preparado, así que... Ah, bueno, está bien. Después te voy a decir a ver cómo la pasé. Claro, al final. Yo te recomiendo que al final. Yo te diría que lo recibes para el final. Mati, ¿cuántos años tenés ya jugando al fútbol? Y ya 20 años de futbolista. Bueno, a los 21 ya ahí tuve mi primer contrato. A los 21 ya eras grande, o no, para el fútbol, digo. En realidad, uno cuando llega a esa edad, ya ahí deciden si vos vas a seguir o no como profesional. Y bueno, ahí es cuando se hace el embudo con los chicos de inferiores para ver si pueden llegar a primera o no. Ahí es cuando se separa realmente el futbolista amateur. Profesional del amateur. ¿Cómo te diste cuenta que querías jugar al fútbol? Y ya de chiquito, de los 8 años, empecé jugando en mi barrio. Me gustaba, no perdía un entrenamiento, iba todos los días. Y bueno, cada día se me iba acostumbrando más al deporte. Me tuve que cambiar de colegios para seguir el deporte también. Y es cierto que, porque digo, yo me imagino que en la mayoría de los casos, quizá me equivoco, vos me dirás, los padres son los primeros que incentivan, ¿no? Es jugador, es jugador. Y imagino que todo padre quiere que su hijo sea un profesional. Sí, la verdad que sí, bueno, tuve mucho el apoyo de mi familia, de mis padres, porque hubo tiempo que tenía que ir a entrenar muy lejos, donde tenía que viajar casi hora y media en colectivo y yo era muy chiquito. Entonces el apoyo de ellos fue fundamental para que yo siga la carrera. Y vos naciste en Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires, sí. ¿Y hasta qué edad estuviste allá? Y yo estuve hasta los 26 años y después de ahí me empecé a dedicar más al deporte del interior, estuve jugando por varios lados, entonces ya me alejé de Buenos Aires. ¿De grande ya te fuiste? Sí, sí, más de grande, sí, sí, sí. La verdad que, bueno, tuve la suerte de tener un buen pasar por el interior y, bueno, cada día me iban llamando de otros clubes como para ir siguiendo la carrera, ¿no? ¿Qué tiene Matías Benítez que todos lo quieren? Buena pregunta, la verdad que, bueno, no sé, los técnicos que me llamaron, obviamente que quieren que sea el goleador de su equipo, con las ganas de que siempre la ilusión del club de ascender. Y, bueno, la verdad que yo tengo, no sé si notarán el sacrificio que tengo, pero sí, la verdad que dentro de todo, donde me tocó jugar como en Atlético Paraná, me fue muy bien siendo goleador. Y, bueno, hoy en día en Belgrano también soy el goleador del equipo, así que por ahora estamos bien. ¡Qué bien! ¿Cuántos goles tenés? Y ocho goles. ¿Ocho goles? ¿Y llevas así, tenés como una libretita que vas contando? No, 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 si bien obviamente que lo tengo en cuenta porque vivo del gol, como se dice, porque el delantero sí o sí hoy en día... Si no haces gol... Exacto, pasa eso, pasa eso mucho en el fútbol. Entonces, sí, lo tengo en cuenta y sé que cada gol es un prestigio para mí y me sigue sumando para mi carrera. ¿Se los dedicas a alguien cada vez que los haces? Y tengo a mis dos hijas que se los dedico a ellas siempre. Y te hago una pregunta. Ay, se me fue porque me hablaron y se me fue la pregunta. ¿Tu primer gol? No, pará. ¿Tu primer gol? Me están torturando. Me están torturando. ¿Tu primer gol? ¿Qué te acordás de tu primer gol? El primer a nivel profesional, donde ahí es como que se, por decirlo de alguna manera, se abrió el arco. Sí, me acuerdo de mi primer gol profesional, que yo tenía 21 años y la verdad que después del gol no entendía nada. Decía que tenía una felicidad por dentro, pero no sabía para dónde ir a festejar el gol. Si sacarte la B-1 o no, se puede, no se puede. No sabía a dónde ir. No sabía qué hacer, no tenía ni un festejo, nada. Yo salí corriendo, vinieron mis compañeros, me saludaron, todo, festejando, pero yo ni idea, yo estaba en una nube. Y bueno, disfruté después del partido que caí, donde realmente fue un gol importante y primero en mi carrera. Qué hermoso. ¿Y de ahí vos ya tenés, ahora sí tenés un festejo? Sí, sí, de vez en cuando voy cambiando, tengo un festejo. A veces no se da la circunstancia como para hacer un festejo y te agarran tus compañeros y ya no te da tiempo a nada. ¡Paren, paren, que hagan mi festejo! O si no, los tenés que frenar o ir corriendo para otro lado como para que no te agarren. Pero sí, sí, tengo mis festejos así. ¡Qué lindo! Bueno, estuviste afuera también, en Ecuador y en Uruguay. ¿Qué me podés decir de cada lugar? No, no, sí, estuve en Ecuador, donde pasé una temporada muy linda, donde conocí otro tipo de gente, otra cultura, diferentes comidas. Bueno, ir al exterior es muy lindo porque tenés una experiencia única que el futbolista siempre lo quiera hacer y la verdad que me gustó recorrer Ecuador. Ecuador, aparte es un lindo lugar, así que la verdad que la pasé muy bien. Sí, dicen que es hermoso. Y cuando llegás así a un lugar que no son tus compañeros, que sos nuevo, ¿cómo lográs amalgamarte? Si ya son un equipo, vos llegás, hola, yo soy el colador. ¿De qué te la tirás vos? ¡Pum! Claro, sí. ¿No? No, en realidad siempre hay un grupo ya unido, que sería ya que vienen jugando hace rato. Entonces, ellos se tratan de incorporarte a vos porque saben que vos llegás, sos nuevo. Entonces, vos llegás con, digamos, solo. Y ellos, ese grupo, te trata de integrar a ellos. Y bueno, después vos siempre en el vestuario estás sentado a alguno cerca, te pones a hablar y así te vas encontrando con distintos compañeros, hasta que, bueno, ya una, dos, cinco prácticas que tengas, ya te... Ya solo uno más. Claro, ya solo uno más. ¿Y te costaba si entras en confianza o no? No tenés problema con eso. ¿Te consideras extrovertido o más bien tímido? Y tal vez soy, al principio, soy un poco serio, sí. Mirás. Y hasta que, claro, hasta que veo cómo, digamos, me voy manejando de a poquito, con los compañeros, también no quiero, como vos decías, a veces, porque uno como goleador, a veces, ahí viene el goleador, el que viste. Entonces trato de tener una cierta pauta como para manejarme durante un tiempo. Y bueno, después nos vamos conociendo, ellos me conocen a mí, ahí ya no, se destraba todo el... Y empiezan las bromas y los chistes. Claro, sí, después vienen todos y ya se... ¿Cuánto tiempo estuviste afuera? Y estuve seis meses. ¿Seis meses? Sí. ¿Y qué es lo que más extrañaste de esa época? Y bueno, de ahí, obviamente, que, bueno, estuve en un equipo de primera división donde jugás con equipos de gran categoría, como el Barcelona de Ecuador, como el Melec, que son clubes grandes. Entonces, ver un estadio lleno de gente, eso, la verdad que uno extraña, aparte, la impresión que trae el estadio del Barcelona, como el de Melec. Y la energía, ¿no? Y todo alrededor. Que te llega de ahí, gritando así, como... ¿Ustedes escuchan lo que les dicen? Yo siempre estoy preocupada por eso. Y digo, pobre chico, ¿se escuchará? Sí, a veces sí, otras veces no. Cuando hay realmente mucha gente, no se escucha ni a dos metros, no puede ni escucharlo a tu compañero directamente. ¡Guau! Es así. Y entonces es mejor que haya mucha gente. Y por un lado sí, y por otro lado no, porque vos siempre adentro de la cancha necesitás comunicación con tu compañero y más del técnico, que también es el que está afuera. Y ahí tienen que emplear las señas. ¡Guau! Claro, o se van pasando, se van pasando. El compañero lo va diciendo y así se nos van pasando. Hace como un teléfono de compuesto. Dice que no se la tire, nunca te llegaba una pelota. Claro, nos molestamos así. ¿Sos de pedirle a tus compañeros y decirle, che, chicos, bánquenme? O te la tiran directamente y salvanos a todos. Sí, a veces me enojo cuando no me llega la pelota y ahí empiezo a fastidiarme. Y bueno, de vez en cuando me sale una puteada. Como para ponerlos en su lugar. Claro, como para que se despierten y bueno, traten de que me llegue la pelota. Bueno, y a veces creo que sirve dentro de la cancha. Tanto como a mí me putean cuando me llego, me derrumbó, ¿no? Seguro, más bien. Pasa eso. ¿Y tenés amarillas? ¿Sos camorrero? Y no tanto, no soy de discutir mucho. Me concentro más en el partido que en la discusión. ¿Roja? Y roja tampoco. No, no, menos. Te estás riendo, ¿no? No, 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 porque no. Me estás haciendo el cuento. No, más que una amarilla con una patada sin querer, pero en discusión y eso, no, no. Ahora que ya pasó el partido. ¿Fue sin querer? Y de vez en cuando puede ser que sea sin querer. Sí, a veces uno se... Vamos a jugar, jugamos ya, Mati, mirá. Te voy a invitar a jugar al Super Jenga. Nosotros vamos, esto es así, sacás un bloque con una mano, con dos dedos, no me hagas trampa. Y algunos tienen preguntas, habrá que contestarlas. Bueno, está bien. Te doy el... para que empieces primero. Ajá. Vamos a hacer de abajo. Fijate. Ops. Esta se la voy a dejar pasar. Después mi productor te dice las reglas, porque evidentemente no las está sabiendo. A ver. Pero, ¿por qué? Está sacando con una mano, ¿eh? Sí, pero tocó uno y el que toca lo tiene que sacar. Ah, 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 eso no me dijiste, eso no me dijiste. Es muy severa. Ah, está bien. Esa no es... Pero no soy yo, es mi productor que es el severo. A ver, ¿viene con prenda? ¿Viene con prenda? O sea... No, mirá la suerte que tuvo. ¿Dónde va? Bueno, esto va arriba, así. Al revés. Ajá. Vamos como armando para arriba. No hay problema, nunca llegué demasiado... Hace rato que no jugaba al Jenga. Claro. ¿Jugabas en algún momento? Sí, sí, sí. Yo veo que esta puede llegar a estar acá. Con las maderitas. Claro, sí, el Jenga de las maderas. Sí, este es lo que tiene que es medio traidor, porque parece que es fácil. Pero mirá cómo se mueve todo. Yo hasta ahora no he ganado ni uno. María, María, María. A ver, a ver. ¿Qué digo? Ah, yo lo tengo que ganar. ¿Se lo hago yo a él? Claro, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿A vos? No, 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 no. No, quizás el Trump y no me salió. Uy, miren, chicos, lo dejé re mal. Sí, por eso te decía. ¿Esto lo tengo que acomodar o no? Es así. No, queda así. Sonaste. A ver, Matías. ¿Cambiarías algo de tu cuerpo? Mirá, la pregunta. Tantas cosas. No, no, no cambiaría nada. Estoy en reconciliación con mi cuerpo. Está todo bien. Sí, está muy bien. Toma. Está bien, bárbaro. No me creas nada igual. Esto es puro show. Tu turno. Bueno. Mirá, quedó como una torre de pizza eso, María. Ahí está, a ver. Se quedó un postulado. ¿Con dos manos? Yo dije. No, acá no pasa nada. Nadie ve nada. A ver si tiene. Ah, pero encima tiene suerte. Yo te digo una cosa. ¿Cómo hace? No, mirá, no te... Encima tiene suerte. Y con suerte. Qué bárbaro. O estará haciendo trampa. No, no, no. Yo acá estoy... No, para mí que los mira para ver si tienen algo. Claro, está mirando algo. Y después los saca, ¿o no? Axel, vos vigilálo. Vos vigilálo. Dos nenas tenés, me dijiste, Mati. Dos nenas, sí. ¿Y a qué jugás con ellas? Y tengo que jugar a la muñeca con ellas. ¡Muy bien! Sí, sí. Muy bien eso. Tienen su cocinita. Y bueno, yo soy el que le hacen la comida. Muy bien. ¿Y vos cocinás o no? Y de vez en cuando sí, sí. Trato de... No soy gran cocinero, pero algo me arreglo con algo. Bife y puré. Y papa. Sí, sí. Lo más simple, arroz. Te toca. Uy, esta torre está fatal. Vamos a hacer la difícil, a ver si... ¿Y ropitas las muñecas o no? Y... Sí, tienen su ropita. De todo, tienen todo. Y como papá, ¿qué tal? ¿Cambiaste pañales de chiquito cuando eran chiquitas? ¿Pudiste estar cerca de ellas? Por el fútbol, digo, que es difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre donde fui las pude llevar. Bueno, qué bien. Hoy en día no me toca traerlas porque, bueno, ya están en el colegio. Y por un lado para que sigan terminando el año porque si no tengo que cambiar la mitad de año y se complica mucho. Ah, está bien. Pero sí, sí, siempre donde pude ir, gracias a Dios, siempre fueron conmigo. Qué bueno, qué bueno. ¿Dónde están ellas ahora? En Buenos Aires. Sí, sí, sí. Uy, extrañiti, ¿eh? Y de vez en cuando trato de ir como para que no pase tanto tiempo. Así que... Pero chicos, ¿ustedes hicieron trampa? ¿No le pusieron prenda a los ladrillos? Está pasando algo acá. ¿Qué? ¿Qué? Estoy muy bien. Claro, se ve que decime, vos conocés mi productor fuera de este programa porque acá hay acomodo. Acá hay un acomodo. Después le tengo que pagar el asado. Te voy a pagar un asado, y capaz, mirá. ¿Ves? Este está durito, pero ya lo agarré. Tiene que salir. Ah, y viene con pregunta. Muy bien. ¿Ah, sí? Viene con pregunta. Ay, no. María, ¿qué parece? Pero qué suerte que te lees. Está tan injusto. Voy a matear el yenga. ¿Algún famoso que te despierte fantasía? ¡Opa! Buena pregunta. Tanto. No. Sí. Tiene que ser, perdón María, la pregunta no está aclarada, pero tiene que ser local y con nombre y apellido. No. Mirá. No, es una porquería y es mi locutor, ¿me entendés? No, sí, sí, el que hacía de Linterna Verde. El quiso de Linterna Verde. Ah, no, no vale. ¿Quién era? ¿Se acuerdan del quiso de Proposal? El, eh... El viejo o el nuevo. Nuevo. El último de Linterna Verde. Que hace también Deadpool. Deadpool. Ah, bueno, claro. Todo película de ciencia ficción, lo que es de Amor. Ya sé quién, pero no sé el nombre. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. ¿Me dice Dios? Ryan Reynolds. ¿Quién es así? Dios. Gracias, señor director. Sí, sí. Está bien. Todas las fantasías. Todos agudir. Después buscálo, va, a ver que a vos también. Mirá, porque creo que no sabe a nadie de este hombre. Tu turno. A ver. Che, qué maldad, pero te lo pido, por favor. Chequeame esto, todo por un asado. ¿Tiene con prenda? No, 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 yo te doy. Estoy, viste, estoy muy bien, muy bien estoy. Estoy bien en el juego. Pero es muy detector, ¿cómo hace? Estoy muy bien en el juego. Bueno, te digo que viene en el juego más en el amor, ¿eh? Sí, bueno, puede ser, puede ser. Eso fue una maldad. Bueno. A ver. Ay, Dios. Mira qué suerte, ¿no? ¿De dónde saco yo? Pero qué suerte que tiene. Mirá que quedó un poquito afuera. Ese ladrillo se va a caer. Y si me lo hace a propósito, desde hoy que está trampiendo. Mirá, si es así en la cancha, no sé, ¿eh? Harías acá uno sin prenda. ¿Algún rival que quieras tener que no hayas tenido? Y, a ver, de la categoría puede ser, ¿eh? A ver, ya ahora no sabría cómo decirte. No, no, esto es joda. Esto es una joda. ¿Me empasqué? Todas las preguntas por ahí. No quieres jugar más. ¿Me puedo hacer una a él? Sí, así es. Pero no era el juego que al que le toca es la pregunta. Lo cambiamos al aire. Dale, te lo hago vos. Porque si no, la gente quiere saber de vos, no de mí. Bueno, justo, me encantó. Una experiencia amorosa fallida. Una experiencia. A ver. ¿Cómo sabes? Y sí, alguna vez que haya arreglado y te dejen plantado. ¿Te has dejado plantado? Sí, sí. Ah, no. ¿Pero cómo fue? O sea, fue en el pasado. No importa, que nadie se enoje ahora. Claro, claro. Fue en el pasado, lo pasado pisado, ya está. Pero digo, ¿cómo es? O sea, vos decís, sí, nos vemos en tal lado. Claro, nos vemos en tal lado y ya cuando ya estoy preparado para salir, te llaman, te dicen, no, mirá, se me complicó esto que lo otro y bueno. Eso se ve, ¿eh? Pasa, bueno. Puede pasar. No se hace. Eso no se hace, gente. No se hace. ¿Qué hacemos ahí? ¿Bloqueamos? Y sí, ya está, no se habla más. Bien. ¿Dás segundas oportunidades? Y puede ser, sí, sí. Bueno, bueno. No soy rencoroso. No soy rencoroso. Muy bien, me gusta, está bien. Genial. Todo tuyo. Por Dios, saca una con prenda, te lo puse. La Matías está detectando cuál no tiene prenda. Claro, no, 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 no. Yo vos me decís una y chau, fuiste. No hay segundas oportunidades. A ver. Sí. Vamos. Todas el amor le tocan. ¿Qué onda? Mirá. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez te la jugaste por amor? Sí. Ah. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste? Se puede contar. Y bueno, en una de las decisiones estuve casi por dejar el fútbol por amor. Ah, por favor, eso merece un aplauso. Excelente, está muy bien, me parece muy bien. Que gana el amor. Que gana el amor. Claro. Este me quedó tremendamente difícil, te digo, ¿eh? ¿Por cuál vas? Voy por este, porque vi como un aire ahí. Ah, pero te gusta el peligro. Sí, me gusta el peligro. Ay, por Dios, no respiren, no respiren, no respiren, no respiren. No. Soy el ganador. O sea, sabíamos que iba a pasar. Muy bien, ¿no? Bueno, un placer. Espérame que yo, como soy buena perdedora, te voy a dar un premio. Muchas gracias. Muy buen juego de los Aroldos, Lalo. Así es, María, homenajeamos a nuestros invitados con un riquísimo Nampe, un vino joven, dulce y refrescante Nampe, de Bodega, los Aroldos. Bueno, qué decir, te ha sido un placer tener... Viste que nos gusta hacerle maldades a nuestros invitados y no me salió ni una. No, salió bien. No, no, salió bien. Estaba bien, tuve suerte. Claro, tuviste suerte. Bueno, te deseo muchos goles de acá para adelante, muchísimos goles, que se cumplan todas tus metas y gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias, un gusto por hoy. Gracias. 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 Gracias.